Música Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas Por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, dale like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado a pasarte por ahí Me encantaría que lo hagas ¿Qué más? Suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones Y los siguientes videos por supuesto ayudarías demasiado con esa acción Así que también si lo querés hacer estás invitadísima a pasarte por ahí Previamente tenemos una lista de reproducción de todo el contenido que tenemos de Fabiola Se lo dejaré por este lado o por este otro lado por si quieres pasarte por ahí Chequear y ver qué onda con otras reacciones que hemos hecho de ella en el canal Tenemos bastantes reacciones así que ahí tenés por dónde empezar si no conocías el canal Y bueno, suscríbete al canal por favor, ayudas un montón suscribriéndote al canal Dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto Y qué más, compartiendo, por favor ayudas mucho compartiendo Abajo tenés mis redes sociales por si querés compartir y etiquetarme en las redes sociales Lo tenés por allá abajito Acá tenemos una presentación de Fabiola La canción que iba a cantar se llama Cuando baja la marea Así que vamos a darle play y ver qué onda con esta performance Aire En esa linda tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Qué difícil dibujar tus rasgos Medio día después de parte Aire Si tus ojos eran hijos negros Si tus dientes cajos de limón No recuerdo el ancho de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no se adoro Ush Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no se adoro Eh, 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 estuvo extraño La primera bajada estuvo extraña, ¿no? ¿Vieron? Estuvo extraño ahí Yo creo que le dio una fallita chiquitita Ojo Las grandes voces también tienen sus fallas Puede pasar chicos En vivo puede pasar completamente Pero me pareció extraño Uhhh Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Oye, lo madre Bien Eh, sabemos Literalmente sabemos Lo como Es de camaleónica Es una Tiene una voz tan potente Y como yo siempre digo Que la voz es potente No siempre Eh Es Tan camaleónica, ¿no? Por ahí te lucís en un rango Con el rango vocal que tenés Te lo podés lucir en ciertos géneros musicales Pero Fabiola Por el género que vaya Deja huella Literalmente Suena tan bien Tiene mucha Tiene mucha técnica para mí Sé que en el programa están aprendiendo Y toda la cosa Pero ya cuando alguien tiene el talento Es como Lo que va Lo que tiene que ir puliendo a veces Es la interpretación de las canciones Y eso Pero Vocalmente igual Bueno, vocalmente siempre se aprende algo nuevo Porque la voz es un instrumento Que nunca deja de De progresar O de evolucionar Pero Wow Amo lo que hace Este Fabiola No lo que hace Es que pierda Apenas perfilada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Guatemala, Guatemala ¡Fabiola! Oh, 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 oh No dice qué concierto Es este No dice arriba El número de conciertos Después me voy a intentar fijar A ver si encuentro Que concierto es Así también lo pongo En el tipo de concierto O el número de concierto Que es muy lindo Muy lindo Siento yo No sé Quizás fue algo mío Sentí algo extraño Un poquitito En el principio Donde les mostré Vieron esa partecita Sentí ahí algo extraño Con su voz No sé si el pasaje Lo hizo bien Vieron que tiene un pequeño pasaje Con el melisma que hizo No sé si fue falla O qué onda con eso Pero yo lo sentí extraño Pero lo demás Chicos Espectacular Súper buena La interpretación La voz Como está Súper bien colocada La proyección de la voz También Buena performance A ver que le dicen Los jueces Fabiola Aquí están los críticos Y ellos te dirán Ahora ya con las paletas Si sigues avanzando O no Rumbo a la final Está con la boca abierta Don Enrique Sí, la verdad Esta academia Tenemos aquí Tres meses más Tres meses sentados Y cada vez que te veo Fabiola Me gustas más Porque has asentado Has asentado muy claramente Tu posición como cantante Me gusta mucho la forma En que transmites Y finalmente ese es el negocio De todo este asunto Hay que hacer llegar El mensaje que tienes en la mente Aunque no suba Ni baje la marea Porque puede que Puede que no vivas Junto al mar Puede que no vivas Como se sube Y se baja la marea Pero cuando tú Interpretas Que hay una marea Que sube Lo hace sentir A mí me convence Para mí Me gusta mucho Fabiola Y te deseo Mucho Buena Me gustan mucho Las evoluciones De él Son como más exactas Más 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 claras No No es con tanta Tanta vuelta De rosca general Es como Va A lo que debe ir La final Y a propósito De puestas en escena ¿Qué le pareció La de esta joven? Mire Yo voy a A decirle una cosa Nada más Que creo que tiene que Seguir cuidando No hay nada más poderoso Para un intérprete Que eso que llamamos Imágenes Que la gente piensa Que las imágenes Son algo Que uno Puede visualizar Como si fuera Una película Y es Todo lo contrario Las imágenes Son una gran cantidad De ideas Que se le vienen Encima Al pensamiento Al intérprete Cuando está en el escenario Y muchas veces Ni siquiera se termina Esa idea Y uno está cambiando A otra cosa Y esa velocidad De las imágenes Puede provocar Que una interpretación Se salga de control Porque la imagen Provoca siempre Emociones Entonces Con el animal Que tiene de voz Porque es un animal Que vale mucho la pena Hay que buscar Controlar mucho Sus emociones Que sus emociones No No perjudan ¿Sí? Que no le quiten color A su capacidad interpretativa Porque muchas veces A la gente le gusta mucho sentir Y no sienten De manera positiva Entonces tenga mucho cuidado Con eso Y segundo Tenga cuidado Con las partes sencillas Y débiles De la canción Que es cuando más imágenes Debe tener el intérprete Porque si no Usted se va hacia arriba Y se siente Pero plena Y cuando llega La voz sencilla Está sin imágenes Y se puede perder ¿Sí? Eso es simplemente Un consejo Muy buena herramienta Chicos Muy buena herramienta Es lo que yo Me suele pasar Cuando reacciono Si bien no es cantar Pero es escuchar Una canción Que sea muy linda Y de repente Como de nada Estoy reaccionando Y me empiezan A llegar imágenes Que se yo De familia Amigos O lo que fuera Es decir Me llegó De una manera Muy linda Eso es lo que Le estaba explicando El poder controlar Esas emociones Que a veces Yo me quiebro Literalmente Llorado En cientos De videoclips Llorado Cuando reacciono Pero justamente Porque el artista Llega Otra vez Le voy a decir Una frase Que dijo Un gran literato De lo que era El arte El arte Es una súbita Aparición De exquisitez En medio De un pantano De ordinariedad Poeta Poeta Y eso Y eso Esa Esa aparición Súbita De exquisitez Lo tiene De verdad La felicito Y que haya Muchas más Y cuide Estos últimos Conciertos Cuídelos mucho Muy bien Muy bien Gracias Lisset Es 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 bien bonito Ver Como evolucionan Fabi Hoy te vi Más segura Tu mirada Tu expresión corporal Tu expresión facial Hoy la vi Con más fuerza Como dice el maestro Que vuelvo a Complementar un poco Su Su crítica Ahora es Equilibrarlo No pasarte Ahí estabas Pero Te pasaste un poquito Entonces Nada más Darle forma Y ya estás Fabiola Muy bien Te felicito Muy bien ¿Qué le dice? Muy bien Ah Excelente Don Arturo Yo tengo dos palabras Fue perfecto Bien 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 Wow No 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 tu presentación estás preparada porque podría cambiarlo todo sí muy bien enfréntalo está en el sector de los cuadros detente ahí y escucha la crítica de Silvia tu madre hija linda al igual que los críticos para mí es la mejor noche siempre te lo he dicho para mí eres la artista más grande del mundo tú sabes que siempre has tenido mi apoyo pero hay que cuidar algo concéntrate estás a un punto a un paso de alcanzar tu sueño de alcanzar por lo que tú has luchado mucho y el esfuerzo que hemos hecho te amo mi amor nunca he estado lejos de ti siempre he estado en tu corazón que le dices a esta crítica así que ha sido ha sido crítica por teléfono fue crítica sí nos asustamos todos con Silvia ay nada pues ay mamá que la quiero mucho ay no puedo creer que me han estado dando te quiero mucho Silvia te puedo hacer una pregunta como no te gustaría darle un abrazo a tu hija mucho mucho un abrazo y un beso a mi niña venga para acá aquí está ya que has venido desde guatemala ven a abrazar a tu hija lo necesita bueno bueno chicos esto era como para completar una muy bonita performance esta escena familiar esta escena de madre hija creo que que completó literalmente hizo que todo engranará muchísimo más una súper buena crítica de parte de los de los jueces me gustó muchísimo lo que le dijeron fueron este cosas positivas cosas constructivas creo que estuvo muy bien y la interpretación fue súper buena creo que yo para mí personalmente fueron lo que yo les dije este pero bueno el jurado no se las dijo pero bueno veremos qué onda comenten qué les pareció déjenlo en los comentarios como siempre besotes abrazos compartan ayudan muchísimo y dejen su laicas por ahí abajo vamos en la siguiente